Buenos días con todos. La verdad es un gusto poder estar aquí en la Politécnica Salesiana y voy a compartir con ustedes algo que ha sucedido en mi vida en los últimos 15 años más o menos. Me pidieron que la charla sea bastante, no tan técnica, dice Pablo por favor no ecuaciones porque se nos duermen a los 10 minutos, pero intentaré hacerlo súper interactivo. Bien, como ya me presentaron, mi nombre es Pablo Araujo, soy profesor de biotecnología industrial en la Universidad Central del Ecuador para la Facultad de Ingeniería Química. Y la charla de hoy es Biotecnología Industrial, un enfoque desde la modelización. Sabemos cómo a través de los modelos se puede entender esta palabra que a veces dice mucho o dice poquísimo de lo que es industrial junto con biotecnología. Bien, les he traído 4 puntos, 10 minutos por cada uno exagerando y esto llega a su fin. Primero voy a hacer una breve historia cómo llegué a la modelización. Luego presentaré unas cuantas ecuaciones y algo de teoría para ponernos en contexto de lo que es, qué es un modelo, qué es modelizar y cómo modelizar en la biotecnología. Les he traído 3 ejemplos en 3 escalas distintas. El primer ejemplo es un bioreactor en escala de laboratorio. El segundo ejemplo que les traigo es una simulación de una planta de tratamiento de aguas residuales de aquí de Quito. Y el tercer ejemplo que les traigo ya es un ejemplo a escala nano. Tres modelos dentro de esto. Y al final pues abrimos una ronda de preguntas súper rápida para lo que es preguntas y respuestas. Bien, entonces todo esto empieza cuando quien les habla se gradúa de ingeniero químico en la Universidad Central en 1999. Luego para el 2004 obtuve el grado de máster en lo que es Administración de Negocios porque cuando me gradué de la universidad lo que yo pensaba es que voy a ser gerente de mi propia empresa. Voy a ser un emprendedor y debo tener clarísimo cómo funcionan las empresas. Así que dije, para mí la línea son los negocios. Hacer dinero, gerenciar, etcétera. Por eso la idea de este máster. A mí me cambia la vida en el año 2005 cuando es un año súper especial porque es el nacimiento de mi hija María José. En la actualidad tiene 14 años. Esta pequeña, no es tan pequeña, pero ya está entrando en una edad muy interesante. Pero en el 2005 la parte profesional, en la Escuela Politécnica del Ejército, la carrera de Ingeniería y Biotecnología me recluta en sus filas de mi saber, señor, usted sabe de Ingeniería Química, bienvenido. Necesitamos que nos apoye con Diseño de Procesos y Biotecnología Industrial. Un reto total porque yo estaba con la idea de ser gerente de una empresa. Por eso el máster en la parte administrativa. Ese mismo año me llama también la Universidad Central mi alma mater, mi carrera, y me dice, ¡qué interesante! Venga a dar clase acá también. Te vas a encargar de lo que es química orgánica, te vas a encargar de simulación de procesos e investigación operativa para los ingenieros químicos. Entonces mi mundo en el 2005 empezaba yo a ser padre y estaba involucrándome ya de lleno en lo que es docencia universitaria. Bien, entonces siempre estaba yo pendiente, estaba pensando sobre mis clases, ¿qué es lo que necesitan los ingenieros en biotecnología y los ingenieros químicos en el siglo XXI? Bueno, entonces, ¿cuáles son esas competencias que necesitan tener ellos? Y claro, a mi cabeza venían cosas como deben saber matemática, deben saber química, deben saber física, deben saber biología. También necesitamos balances de masa, balances de calor. Necesitamos enseñarle fenómenos de transporte, por supuesto, junto con operaciones unitarias. Hablar de lo que son operaciones de pretratamiento, el proceso en sí, operaciones de post-tratamiento. Y esto tiene que verse reflejado en lo que son bioreactores. Y pues también decían, necesitamos, vivimos el siglo XX, el siglo XXI, y estas personas necesitan habilidades de computación, lo que son las TICs. O sea, estar conectados al internet, aprender a saber cosas. Y ellos deben entender lo que son sistemas complejos. Porque las personas de mi tecnología, me darán la razón quienes lo estudian, pues el sistema no es sencillo, es un sistema complejo. Y depende de la escala en que tú vayas llevando el sistema, se vuelve más o súper, súper, súper complejo. Bien, entonces, yo me estaba debatiendo entre estos mundos. Entre el mundo de la ingeniería, ¿no es cierto? Ciencias de la ingeniería, la parte de las ciencias químicas, la parte de las ciencias biológicas, y en el centro está la biotecnología, cuando confluyen estas tres, estas tres grandísimas ramas. Y a la vez, pues estaba yo detrás de mi computadora, preparándome con lo que son la parte de programación. Desde que estuve en el colegio, le pedí a mi madre que me inscriba en algo que tenga que ver con las computadoras. Aprendí a programar en BASIC, y estaba acá atrás ya entrando yo en toda esta línea de lo que es el software libre. Las plataformas de enseñanza libres, y es ahí donde me aparece a mí la idea. Digo, ya sé lo que voy a hacer el doctorado. Voy a hacer el doctorado en modelización. Porque es algo que va a confluir, va a poner todas las ramas anteriores, ¿no es cierto? Voy a juntar la computadora y voy a crear modelos para poder entender los sistemas complejos. Bien, entonces, aquí viene la pregunta. ¿Qué es un modelo? ¿Verdad? Para lo cual, voy a pedir que hagan uso de su teléfono celular, porque me interesa que me respondan a esta pregunta. ¿Qué es un modelo? Entonces, en la parte superior pueden ver, por favor vayan a la dirección www.menti.com y coloquen el código 908914, que lo ven en la parte superior. ¿Sí? Y con tres palabras, les pido que me cuenten qué es para ustedes un modelo. Les voy a dar, pienso yo que dos minutos es suficiente. ¿Sí? www.menti.com y ingresar con el código 908914. Y respondan, por favor, con tres palabras, ¿qué es para ustedes un modelo? Todavía no tenemos nadie que quiera participar. No les va a consumir muchos datos de su plan de datos, se gastarán 15K, 20K, y estará ya todo esto. Nadie. El auditorio lleno y nadie. Tres palabras, tres sencillas palabras. ¿Qué es para ustedes un modelo? Mire, ya tenemos uno. Model. Perfecto. Diseño, predicción. Dos participantes. Es un ejemplo a seguir, ¿vale? Muy bien. Planteamiento, predicción, numérico. Vamos, 56 segundos. Cuatro personas han votado. Ya cuando veas el screen de tu pantalla en color blanco, puede ser, ¿no es cierto? Con unas como barras. Siete, vamos, un poco más. Para que se crea este workload. Diseño, model, ideal de la realidad, representación, investigación. Planteamiento ideal de la realidad. Predicción con tilde y sin tilde. Las dos pueden servir, dependiendo si la... Si la lees o no. ¿Qué tan laxo seas? 16 segundos, no más. No te preocupes que si no te funcionó realmente y tengo un par de slides adelante que te van a olvidar. 6 segundos, 5, 4 y las votaciones han concluido. Listo, 19 participantes. La palabra que más se ha repetido en el workload es diseño, tenemos fórmula, escala, teoría, planteamiento, simulación, patrón, ecuación, prueba numérica, representación. Bueno, ahí está. Perfecto. Bien. Vamos a la presentación. Qué bueno que no salió nada de esto, ¿no? De que es un modelo y que se te cruce una persona caminando sobre una pasarela, ¿no es cierto? Enseñando algo. Bien. Un modelo es una abstracción de la realidad. Es decir, tú tomas la realidad representada aquí como el ser humano, ¿no es cierto? Y buscas qué aspectos de la realidad quieres representar. ¿Sí? Entonces, un maniquí, por ejemplo, para ver la talla de la ropa, ¿qué partes de la realidad representa? Sencillamente, lo que es cintura, pecho, la altura de las piernas, etcétera. Ya está. Aquí se sigue la regla del pareto. Cuando tú vas a plantear un modelo, ¿sí? Buscas el... seleccionar el 20% de las variables más importantes de tu sistema y con eso estarás representando el 80% total del mismo. Aquí se puede decir de que la modelización es un arte. Porque hay que ser un artista para escoger esas... esas variables de proceso tan importantes para tu sistema y en base de eso construir tu modelo. Bien. representación del fenómeno ayuda a describir sistemas complejos. Entonces, dije, muy bien, esto está excelente. En biotecnología, en ingeniería química, junto con biotecnología, necesitamos describir sistemas complejos. Hay un ambiente controlado y tenemos que programar. Y eso es una de las habilidades que un ingeniero en la actualidad necesita. ¿Sí? O sea, tú dices, no, es que ellos ya son de personas del Internet. Sí, es verdad, pero verle al AuronPlay en YouTube no es una habilidad que un ingeniero necesita. ¿Sí? Lo que un ingeniero necesita, hablando de lo que son habilidades computacionales, es saber programar. ¿Sí? Cualquier lenguaje de computación, cualquiera, en el que te sientas más cómodo, todos te sirven. Bien, este es un... Existen muchos modelos. Para hablar de modelos, podemos hablar del modelo de la A a la Z. La presentación de hoy día tenemos... Voy a describir dos modelos. Los modelos continuos y los modelos basados en el individuo. el base model, ¿sí? Pero bueno, tienes modelos estocásticos, físicos, hidrológicos, meteorológicos, matemáticos, estadísticos, todo. A quien tú le preguntes, te va a decir, sí, yo tengo un modelo, incluso en las ciencias sociales. Va a decir, genial, aquí hay modelos también para predecir cómo se comporta este grupo humano. Bien, muy bien. En la parte de biotecnología también hay muchos modelos, ¿sí? Y hay que considerar dos cosas. Primero, la naturaleza estructurada de las células. En esto no me van a dejar mentir. Las células funcionan por dentro, como pequeñas cajitas que se van ensamblando. Eso le da naturaleza estructurada. No es igual una célula joven que una célula vieja. Es decir, que ha sufrido todo un ciclo de reproducción. No es igual. Y también necesitamos hablar de la segregación del cultivo. No es igual, no es cierto, en un cultivo de fase sólida, por ejemplo, ¿no es cierto? O en el suelo, donde también tenemos microorganismos, las distintas concentraciones de nutrientes van a ser distintas. No es igual que tenerlo todo en líquido y agitado. El cultivo también necesita entender en qué medio se desarrolla el microorganismo. Es así que si nosotros combinamos estas dos palabras y le ponemos la palabra prendido y apagado a cada uno de ellos, pues tenemos cuatro modelos fundamentales. Si queremos hablar de biotecnología, tarde o temprano vamos a caer en estos modelos de aquí. Un modelo estructurado, es decir, que considera las condiciones propias de cada una de las células de cada uno de los microorganismos. Y un modelo segregado, que además de considerar las características de la célula, considera las características del medio. Y bueno, lo vas combinando, estructurado y no segregado, no estructurado y segregado, y lo no estructurado y no segregado. Bien, este de aquí es del más común. Cuando nosotros estudiamos en ingeniería y empezamos a arrancar con los modelos, deben haber escuchado seguramente Michael Smentin, que es una ecuación de 1913. Ese es un modelo no estructurado, no segregado. Debes escuchar, seguro que debes haber escuchado alguna vez de la ecuación de Monod. Es un modelo de 1949. Es un modelo no estructurado, no segregado. A esos modelos no les interesa especialmente Monod, ¿de qué tamaño son las células? No me interesa, todas son iguales y no me interesa siquiera las diferencias que pueden existir en el medio. Bien, estos son los más comunes de ingeniería. Aquí me voy a demorar cinco minutos más en contarles de estos modelos que para mí son aburridos, los no estructurados y los no segregados. Los individuos de los models caen dentro de esta parte de acá arriba, modelos estructurados y modelos segregados. ¿De acuerdo? Bien, entonces vamos con la parte muy apasionante para la parte de ingeniería pero ya después de vivir ambos mundos modelos aburridos. ¿De acuerdo? No estructurados, no segregados. ¿Qué es lo que te considera? Primero, una composición celular fija, falso totalmente, ¿no es cierto? No es igual a una célula que está bajo estrés y lo que está guardando dentro de sí, ¿no es cierto? Que es una célula que está viviendo a sus anchas con toda la cantidad de nutrientes donador de electrones, aceptor de electrones, fuente de carbono, fuente de nitrógeno. No es igual. No es igual si está estresada o no estresada. Por tanto, esto no nos sirve. El no estructurado considera que la célula va a responder de una forma muy rápida a los cambios del medio que tampoco es cierto, sino no existiría la fase lag y la fase estacionaria en la curva de crecimiento de las células. ¿No es cierto? Es decir que los cambios en el sistema van más allá del 10 al 20% en magnitud y a estos modelos se nos caen. Es decir, esto no funciona. Lo dejamos de un lado, chao. No vale. Bien. También nos dice para que usted utilice estos modelos tiene que hacer algo llamado Balanced Growth, es decir, crecimiento balanceado. ¿Cuándo? Cuando estamos en un sistema de una simple etapa, ¿sí? O cuando estamos en un CSTR en un cultivo continuo, ¿no es cierto?, de laboratorio o cuando solo estamos en la fase exponencial del crecimiento, sin conceder a la lag, sin conceder a la exponencial ni la muerte. Es decir, nada. ¿Sí? Si es que cambia las condiciones del medio, no funciona el modelo, ¿sí? Perdón. Y la parte no segregada, ¿no es cierto? No es crítico el componente que está en el... No es crítico cómo cambia la concentración de los componentes en el medio. Esto no nos interesa. Hay una excepción cuando los cultivos contienen plásmidos. Les he puesto aquí un asterisco porque el último modelo de los que les voy a hablar el día de hoy estamos modelando ya la transmisión de plásmidos entre microorganismos. ¿Vale? Por eso les puse un asterisco ahí para que lo vayan recordando. Ya. Entonces, estos son los típicos modelos de forma hiperbólica que tú dibujas la velocidad de crecimiento versus la concentración del sustrato y te salen las formas hiperbólicas. Es la típica ecuación de Monod, ¿no es cierto? Considera un solo sustrato. Quienes hacemos biotecnología entendemos de que no hay un solo sustrato. Al menos necesitamos cuatro para que crezcan los microorganismos. Fuente de carbono, fuente de nitrógeno, donador de electrones, aceptor de electrones. ¿Le falta alguno de esos? No funciona. Pero estos modelos dicen solo esto con un simple sustrato ya. Usted no se preocupe de más. Escoja de esos cuatro cuál es el más relevante. No vale. Bueno, aquí aparecen estas ecuaciones de Langmuir, Hainesville, Hogan y Watson y Michael Esmenti. Esto es inicios del siglo XX. ¿De acuerdo? Se entendía el mundo, era suficiente entender el mundo de la biotecnología con estas ecuaciones. Bueno, muy bien. Estas ecuaciones seguro que les hacen recordar la época, bueno, les hacen vivir sus clases de biotecnología, ¿no es cierto? Aquí tienes la ecuación del Mosser que es la ecuación que resume todas las anteriores donde tienes tres parámetros para ajustar. Velocidad máxima, el KS, ¿no es cierto? Que es la saturación y la N. Si es que N es igual a 1 está reproduciendo el monófono. Es interesante porque esta es una ecuación diferencial. ¿Sí? No se lo ve así, pero es una ecuación diferencial porque el término velocidad de crecimiento que tú ves ahí en la izquierda es el inverso de la concentración de las células multiplicada por la derivada de la concentración de las células en el tiempo. Bueno, y otro modelo del Francis Contois que además del sustrato te está poniendo la concentración de las células. Bien, entonces caes en gráficas de este estilo. Esto es lo que yo denomino modelos continuos. ¿Sí? Modelización continua por eso te digo es aburrido porque ya tú sabes cuál es la entrada y ya sabes dónde va a estar la salida. No importa los valores que pongas de KS, de KP, de Umax, de lo que sea, ¿no es cierto? Igual tienes para con sistemas de inhibición o inhibición y ya sabes cuál es la entrada y cuál es la salida. Habrá cambios que te podrán modular las constantes pero no es mayor cosa. Bien, el más común de estos porque muchas personas se dedican a hacer no, voy a hacer un emprendimiento y voy a hacer cerveza, ¿no es cierto? Cerveza artesanal. Entonces sí, pues hay que ver y sabemos de que las levaduras se inhiben con una concentración de alcohol y bla, 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 estos son los modelos que explican eso para las levaduras, esto ya está estudiado, no es ningún misterio, estamos hablando de la posguerra, de la Segunda Guerra Mundial, 1960, 1970. Tú llevas esto a los gráficos y los tienes ahí, aburrido. La misma cosa, fíjate, es la misma forma hiperbólica de los modelos con el sustrato limitante. Va, muy bien, listo. Hay personas, ¿no es cierto? Que también dicen, no, es interesante pues poder describir matemáticamente la curva de crecimiento donde estén presentes todas las fases y planteen la ecuación logística y que llegan expresiones de este estilo, que seguro también lo deben haber visto en las clases de biotecnología. Y claro, los profesores lo que hacemos es, a ver, deduzcan la ecuación logística y empezamos a hacer derivadas y decimos, oye, pero ¿cómo? Si ya pasé cálculo diferencial, ¿por qué en bio tengo que hacer lo mismo? Caos, total, o sea, es un problema. ¿De acuerdo? Todo es modelo continuo. Vale, avanzamos, claro. Cuando terminas el curso de biotecnología industrial y dices, bien, ya puedo modelizar un sistema, ¿no es cierto? Te presentas a un mundo de ecuaciones diferenciales totales. Sabemos, ¿no es cierto? Que debemos controlar tres parámetros fundamentales, cómo va creciendo la biomasa, cómo va disminuyendo la concentración de sustrato, cómo va apareciendo el producto y dependiendo de dónde aparezca el producto en la curva, podemos decir de que es un producto asociado al metabolismo, energético que le he bautizado con PAME o un producto no asociado al metabolismo energético que le he bautizado PINEM. ¿Sí? Esto es tomado de mis clases. O sea, mis estudiantes a mitad de semestre terminan con todo esto de aquí y tienen que resolver las ecuaciones diferenciales. ¿De acuerdo? Para poder luego colocarlo dentro de lo que son balances de materia y pues diseñar un bioreactor. ¿De acuerdo? Esto es común. O sea, toda persona que diga estudio ingeniería, ingeniería meteorología e ingeniería química, tarde o temprano se va a topar con estas ecuaciones diferenciales. Bien, dejemos atrás la parte esta que ya estoy seguro que ya la conocen. ¿De acuerdo? Lo que son ecuaciones diferenciales, modelos continuos. Aquí todo cae en estos modelos anteriores. Todo cae en encontrar las constantes, ¿no? Encontrar U máxima KSM en el caso del Mocer donde las personas que hacen estadística también nos dan una mano con lo que son modelos de regresión y pensamos que eso ya está todo. O sea, decimos, no, esto ya está listo. Encuentro yo las constantes cinéticas y ya, perfecto, aguardar. Cambio, esto pongo en un tarro grande llamado reactor y ya obtengo cerveza. Falso. No se olviden los problemas de esto, ¿no? ¿Sí? De que es un solo sustrato, no considera la diversidad, no considera lo complejo del sistema. Bien. Entonces, bueno, pasemos de esto, bla, 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 bien, en cuestiones diferenciales y nos ponemos frente al plato gordo, llamémoslo así, de la presentación, que son los modelos basados en el individuo. Bien, tenemos tres ejes, ¿no es cierto? Por un lado, tenemos lo que son la parte estocástica y la parte determinística. ¿Sí? Un IBM es estocástico, es decir, los valores que toman los parámetros pueden ser valores random, ¿sí? Por tanto, puedes tener una entrada fija, pero tienes, puedes tener distintas salidas, ¿sí? Que eso ya trata de acercarse a los sistemas vivos. Entra algo y te puede salir cualquier cosa, dependiendo de cómo haya interactuado los microorganismos con su medio. Por tanto, nosotros ubicamos a los IBM dentro de la parte estocástica, no es determinista, todos los otros modelos son deterministas, estos son estocásticos. Bien, luego tenemos entre empírico y heurístico, los IBM son heurísticos, ¿por qué? Porque están basados en las explicaciones que provocan el fenómeno que tú estás estudiando. Interesante, ¿no es cierto? Y luego, ¿es estático dinámico? Los IBM son dinámicos, ¿por qué? Porque existen cambios en el sistema en el tiempo, ¿sí? Va cambiando el tiempo, van cambiando las condiciones y hasta con un IBM tú puedes modelizar, por ejemplo, cómo crece un bosque en 300 años, ¿qué le va a pasar al bosque en 300 años? O en 500 años, o en 1000. Bien, entonces, un IBM, les he dicho que es algo estocástico, algo dinámico y algo heurístico. ¿Qué otras condiciones reúne el modelo? Que a los individuos, es decir, a los microorganismos, los considera como entidades discretas, ¿sí? ¿Qué es una entidad discreta? Aquella entidad que considera la diferencia que existe entre cada una de ellas. ¿De acuerdo? Cada microorganismo es independiente uno del otro, ¿sí? Pueden existir relaciones y conexiones. Para poder escribir un IBM, para poder modelizar un sistema con un IBM, nosotros necesitamos escribir reglas de comportamiento, es decir, escribir en el código de la computadora cómo el microorganismo va a ser aptec, por ejemplo, va a tomar los nutrientes del medio, vamos a escribir en el código de la computadora cómo el microorganismo se va a reproducir, cómo se va a morir, ¿sí? Reglas de comportamiento para los individuos y vamos a escribir reglas de comportamiento para el medio de cultivo, cómo el medio de cultivo simula, por ejemplo, difusión de los nutrientes, ¿sí? Si tiene sedimentación, etcétera. Es ahí donde principios de transferencia de masa, ¿sí? Entran en juego porque en el medio puedes tener también oxígeno, ¿no es cierto? Y en los cursos de fenómenos de transporte nos enseñan, ¿no es cierto? Todo lo que es teoría de la capa límite, eso se puede representar a través de reglas de comportamiento del modelo. Bien, nos permite con estas reglas de comportamiento de que el microorganismo o la entidad viva que estamos nosotros simulando cambie y adapte sus características en función del tiempo. Es decir, programamos una regla que diga, si es que al medio le falta oxígeno, ¿no es cierto? Tú te mueres pensando de que es un organismo aerobio estricto, ¿sí? O si es que la concentración de oxígeno en el medio ha cambiado y ha bajado de este nivel que tú lo colocas, ¿no es cierto? Cambia el metabolismo de aerobio a anerobio, ¿sí? O te estresas y empiezas a formar cristales dentro, ¿sí? O empiezas a formar esporas dentro de ti tomando de tu medio ambiente. Bien, nos permite explorar conexiones de distintas colonias, de distintos microorganismos, cómo se relacionan entre sí. Y un IBM también nos permite estudiar algo desde el nivel micro hasta el nivel macro. La suma de las acciones de todos los individuos en el individuo de base models causa el sistema final, la respuesta del sistema final. Bien, entonces, para escribir un individuo al base model nosotros necesitamos un entorno de programación. Como les decía, una de las tantas competencias que en la actualidad debe tener un ingeniero en formación es saber programar. Tú puedes elegir el lenguaje de programación que te dé la gana. ¿De acuerdo? Lo importante es que lo manejes. ¿Sí? Bien, el grupo de investigación hemos escogido NetLogo. ¿Por qué? Porque primero es un software abierto. ¿De acuerdo? Es un software libre, te lo puedes descargar gratuitamente del internet y escribir, si ha dicho. Luego, es muy widespread, es completamente distribuido en el mundo de la modelización. ¿Sí? NetLogo empezó en 1999, va a cumplir 20 años. Este año son 20 años de que se nació el lenguaje de programación NetLogo. ¿Sí? Es específico para lo que es IBM ¿Sí? Y es using friendly. ¿Qué significa? Que no necesitas altas habilidades de programación, ¿no es cierto? Para poder utilizar NetLogo. La curva de aprendizaje en NetLogo es bastante plana. ¿Sí? Bien, y es interesante que en el mismo, digamos, vista del programa tienes tres. Puedes ver tu código totalmente, la información de tu modelo y ya tienes el ejecutable ahí mismo. ¿De acuerdo? Entonces, aquí tú escribes tu modelo, no dependes de un software que alguien te hizo y que te quiere vender. Cuando enseñaba simulación de procesos de la Universidad Central, me encontraba con paquetes informáticos que te decía ¿Quiero usted modelizar un bioreactor? Compre, compre la licencia del Aspen Highsis, por ejemplo, ¿no es cierto? Y no es barato, más es que lo quieres tener en 30 computadoras para que estén tus estudiantes ahí y te sujetas a las normas de quien escribió ese programa y es un problema porque dices ¿Qué tal si yo quisiera probar con otro modelo termodinámico? No puedes, o tendrías que comprar el update. Aquí tú escribes tu propio modelo. Tú eres el dueño de tu modelo y ya está. Bien. Ok. Entonces, juguemos con IBM. Les pido, por favor, de que vayan a esta página web. ¿Sí? NetLogoWeb.org NetLogoWeb.org Lo voy a ir haciendo yo también aquí. ¿De acuerdo? Para ir compartiendo con ustedes. Y van a ver la cantidad de modelos que hay dentro de NetLogoWeb. es increíble. ¿Por qué? Porque al ser software libre te permite distribuir tu modelo. He escogido el más común en biología que es el PredatorPray. La presa y el cazador. ¿No es cierto? Aquí hecho con lobos y ovejas. ¿Vale? Entonces, a ver. Me paso a mi navegador. Vamos a NetLogoWeb. Les deben aparecer estos dos logos que me aparecen a mí. Por favor, utilicen ustedes el que les pone este de Run on your Browser. Va a correr en tu navegador. Hazle un clic ahí. ¿Sí? Te debe funcionar en cualquier teléfono. Bien. Estamos de ahí. ¿Alguien que haya llegado a NetLogoWeb? ¿O solo yo? Ya estamos, ¿no? Vale. Arriba te dice busque en los modelos de la librería. Entonces, busquemos el PredatorPray. Fíjate, está dentro de lo que es biología. ¿Dónde estás? Aquí está, fíjate. Es el Sample Models Biology Wolfship Reduction. ¿Sí? Que es el típico modelo de la presa y el cazador. Uy, ya puse algo mal. Ah, ya puse algo mal. Esto ya tienes para jugar definitivamente cuando estés aburrido en clases. Te abres un modelo de NetLogo y te la vas a pasar divertido. ¿Por qué? Porque NetLogo también permite colocarlo dentro de varias computadoras y pues cada uno de los estudiantes en el aula de clase puede ser un agente. Bien, deben ver algo parecido a esto pero en una pantalla de cuatro pulgadas de su teléfono, ¿no? Me imagino. Sí. Entonces, ¿qué es lo que hace este modelo? El típico, ¿no es cierto? De que el lobo se come las ovejas, ¿verdad? Entonces, ¿qué dos opciones? Tenemos primero esta que dice solo lobos y ovejas o también le podemos agregar otra variable que es lobos, ovejas y hierba porque las ovejas comen hierba, ¿no es cierto? Y los lobos se comen las ovejas. Cojamos del modelo más más general por ejemplo lobos, ovejas y hierba. Luego van a ver ustedes estos sliders, ¿no es cierto? Que te dice a ver, ¿cuántas ovejas quiero para que empiece mi simulación? Si estás con un compañero al lado, ¿no es cierto? No escojan el mismo número. Alguien escoja cincuenta, alguien escoja dos ovejas y veinte lobos, qué sé yo. Juegue con el modelo, ¿de acuerdo? Juegue con el modelo, yo voy a coger, yo no sé, me voy a quedar con estos valores, ¿no? Imagínate, cien ovejas, cincuenta lobos, y escojale un tiempo para que se reproduzca la hierba. ¿En cuánto tiempo quiere usted que se reproduzca la hierba? Unidades de días, ¿no es cierto? Cada treinta días que crezca nueva hierba, etcétera, ¿no? Luego, luego tienen estos sliders de acá inferiores que te dice cuánta energía ganan las ovejas cuando comen la hierba, ponle un valor ahí, cuánta energía ganan los lobos cuando se comen las ovejas, ponle un valor ahí el que tú quieras, ¿no es cierto? ¿Con qué porcentaje de ovejas se van a reproducir? ¿Sí? Escoge también el valor que tú quieras y, pues, ¿qué porcentaje de lobos se van a reproducir? Una vez que ya tienes puestos estos sets, estas son las variables del modelo. Recuerda lo que te decía, se escoge el 20% de las variables y con eso se representa el 80% del sistema. Entonces, para la persona que creó este modelo, estas eran las variables que representaban el sistema. ¿Cómo se reproducen las ovejas? ¿Cómo se reproducen los lobos? ¿Cómo cuánta energía ganan las ovejas al comer la hierba y cuánta energía ganan los lobos al comerse las ovejas? ¿Ya? Y le das un setup. Le das setup y lo que hace en el logo es que simula el mundo, ¿no es cierto? que es la hierba que va a cambiar. No te olvides de una de las características de estos modelos que es segregado, ¿sí? Y pues ya los lobos es evidente que son los negros, ¿no es cierto? Y las ovejas son las blanquitas y una vez que ya tengas le das al go. ¿Sí? Y lo que es interesante es ver cómo van cambiando aquí en la parte inferior las poblaciones de lobos, de ovejas y de hierba. ¿Sí? Entonces, fíjate, en estas, seguro que no te sale lo mismo, ¿no? Porque a veces mi estudiante dice, profe, profe, no me sale igual que usted. Obvio, yo tengo otras variables. ¿Sí? ¿Qué otra cosa nos permite en el logo que es fascinante? Tú puedes cambiar los valores de tus variables mientras está corriendo la simulación. En las otras simulaciones arrancas una y tienes que esperar a que finalice. Aquí le puedes decir, no, 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 capaz que yo quiero subir mientras sube la simulación que las, que las, que el 4%, que no sea el 4% que se me reproducen las, las ovejas, sino que sea el 20% de ovejas las que se me reproducen. Y en ese instante, fíjate, este pico, aquí fue donde yo le di el input de la variable, ¿no es cierto? Que, que me cambie al 20% la reproducción de las ovejas. ¿Sí? Mira, están ganando los lobos, ¿no es cierto? ¿Sí? Pese a que se reproducen más. Ojo que las ovejas están comiendo hierba también, ¿no es cierto? ¿Puedo cambiar también la, con qué frecuencia, ¿no es cierto? Va a crecer la hierba. Puedes jugar con el modelo. Lo interesante es que esto te permite jugar con tu modelo. ¿De acuerdo? Ir cambiando las variables. Vas cambiando las variables que describen. No sé si ya se les murieron las ovejas a alguien o ya predominaron los lobos. La suma de todas las acciones entre los lobos y las ovejas nos da esta, ay, perdón, nos da este, este gráfico que nos está diciendo la curva, cómo se va comportando la curva poblacional. ¿De acuerdo? Este es el típico modelo, aquí empezó todo. ¿Sí? El típico, este es el Predator Prey, la presa y el cazador. ¿Sí? Con este, con este modelo de aquí. Bien. Tú puedes ir jugando con las variables hasta que se te coman todas las ovejas o todos los lobos, etcétera. ¿No? Vale. Y le pones stop aquí y si tú lo ves aquí, tienes modelos para todo. O sea, y son modelos que están subidos gratis. Tú puedes coger ya este código y dices, oye, yo estudio pájaros, ¿no es cierto? Y puede ser, o estudio los virus, hay un modelo que nos da lo que es transmisión del virus o me interesa las infecciones bacterianas, qué sé yo, evolución. Esto solo es en biología, pero si voy bajando un poco más, tengo en química. Por ejemplo, modelización de cromatografía de gases, bajo un poco más, imagínate, tengo física y química, ácidos bases, ¿no es cierto? Ácido fuerte, base débil, seguro que en los cursos de química lo puedes ver. Y si llegas al final, estás también en modelos IBM para computer science, tienes también earth science, ciencias de la tierra, juegos, ¿sí? Pac-Man podría hacerlo con un individual base model, ¿sí? Tetris está por ahí. Acá tienes modelos sociales, por ejemplo. O sea, no es algo exclusivo de los microorganismos. ¿Y cuál es la ventaja? Como te decía, por eso nosotros utilizamos NetLogo, porque es de fácil aprendizaje, código abierto, y si tú vas hasta el final, ¿sí? Te da estos tres, estas tres opciones. Primero te da el código del modelo, fíjate, le pones NetLogo Code y aquí tienes el código del modelo. Te lo puedes bajar y puedes hacerle mejoras al modelo. Dices, oye, este modelo me llama la atención, puede servir para mi sistema, me gusta esto, tomo el código y lo uso y lo adapto para lo que a mí me sirva. ¿Por qué? Porque es libre, es abierto, es por eso que la comunidad NetLogo del mundo ha crecido, pero vamos, de forma exponencial con respecto a los otros programas. Y aquí en el Model Info te explican los autores del modelo, qué es el modelo, cómo funciona el modelo, ¿no es cierto? Cómo puedes usar tu modelo y al final, fíjate, está esta cosa que a mí realmente me parece fabuloso, ¿no? El Creative Common Licensing, ¿no? Es por eso que tú puedes tomar el código de este modelo y adaptarlo, ¿de acuerdo? Si publicas algo con este código, pues tienes que decir que esto pertenece al señor Wilensky, ¿no es cierto? de 1997. Gracias a este señor es lo que tenemos NetLogo, ¿sí? Del Northwestern University, la verdad, es un lujo, es un lujo, y dices, oye, ¿este modelo me sirve? Pues perfecto, cojo el código, lo adapto a mis necesidades, sí, publico, ¿verdad? Lo menciono y ya está, eso es lo que te da el, el, perdón, la licencia Creative Commons. Por eso es lo que, lo que lo utilizamos en NetLogo. Bien, volvamos a nuestra presentación. He llegado a la parte en el cual les voy a contar los tres, los tres IBMs que se ha desarrollado, ¿sí? El primero de ellos está ya publicado, tiene el nombre de Indicin Paracocus, este lo que estudia es una bacteria desnitrificadora dentro de un bioreactor, ¿sí? Es lo que les decía, tengo tres escalas, una escala súper grande, la escala en, en el laboratorio, y la escala ya, escala nano, que les voy a enseñar al final. Bien, ahí está el DOI, ¿de acuerdo? Esto es un trabajo conjunto entre tres universidades. Mi universidad, la Politécnica de Cataluña, que es donde se desarrolló el modelo, ¿no es cierto? La Universidad Central del Ecuador, y, pues, la Universidad de Norwich en Inglaterra. Vale. Entonces, el Indicin Paracocus, ¿qué es esto? Tratar de simular lo que sucede dentro de estos bioreactores. Ustedes saben mejor que yo de que estos bioreactores tienen una fase bach y puedes también hacerlo funcionar en CSTR. Entonces, mi sistema es este, ¿no? El Paracocus denitrificante, es una bacteria desnitrificadora, se eligió como fuente de carbono el succinato, es muy fácil, Cierto, cuatro carbonos, la fuente de nitrógeno para la síntesis de biomasa amoníaco, amonio, ¿sí? Dos aceptores de electrones, el oxígeno en condiciones, dos aceptores de electrones para la fase aerobia, oxígeno y nitrato, y, pues, para la fase anaerobia, toda la secuencia de la desnitrificación, ¿verdad? Listo, entonces, lo primero que hace el sistema son 24 horas de fase bach con suministro de aire estéril, ¿no es cierto?, de oxígeno, pasan esas 24 horas y se abre la llave, ¿sí? Y se lo transforma en CSTR y lo que se, hasta 120 horas con un dilution rate de 0.05 horas que ustedes ya recordarán de que esa es la máxima velocidad de crecimiento en la fase exponencial, ¿de acuerdo? Que esos son los modelos continuos, anteriores, ¿no? Esto está publicado, o sea, todo el trabajo experimental de este reactor está publicado aquí en Felgate 2012, ¿sí? O sea, todo el trabajo en el reactor está puesto en Felgate. Lo que hicimos, tanto en la Politécnica de Cataluña como en la Universidad Central es desarrollar el modelo que representa este sistema. Bien, entonces, el Indicin para Cocos tiene seis reglas de comportamiento. Dos reglas de comportamiento para el medio de cultivo, es decir, cómo se agita el medio y cómo entra y sale el medio de cultivo del rector, ¿no es cierto? El input y el output del CSTR típico y para los individuos, es decir, las bacterias para Cocos de Eritrificans tenemos cuatro reglas de comportamiento. Es decir, le decimos cómo hace uptake de nutrientes, de todos los nutrientes que hablamos antes, cómo hace mantenimiento celular, cómo hace síntesis de masa, o sea, cómo sintetiza, cómo salen nuevos individuos y cómo se va a reproducir. Bien, esta es la captura de pantalla del deslogo, lo que ustedes ven allá en color negro es del reactor y aquí tenemos las evoluciones temporales de los nutrientes en el medio que nos interesa. ¿Qué nos interesaba a nosotros? El crecimiento de la biomasa en la esquina superior izquierda, cómo cambia la concentración de nitrato en el medio de cultivo en fase FACH, fase CSTR, cómo cambia el NO2 y cómo cambia el N2O, los gases de efecto invernadero, ¿no? Perfecto. Bien, esto ya es la comparación del modelo con los datos experimentales, recuerden, la parte experimental se hizo en Inglaterra, nosotros decimos el modelo y comparamos los cuadros con las barras estadísticas de la parte experimental y las líneas en color azul es cómo responde el modelo, el Individual Based Models. Las primeras 24 horas es fase FACH, desde la 24 hasta la 120 es fase CSTR, no se olviden. Este es para la primera bacteria, el Paracocos de Nitrificans, en la... Uy, ya se me acaba el tiempo, me sentí ya, que se duermen. No, no. Ya, ok, aquí están las devoluciones temporales y fue comparado con el Geometric Relativity Index que ustedes ven ahí, el GRI, eso mientras más cerca uno a uno esté, es perfecta la simulación, se aceptan simulaciones de entre uno y tres, perfecto, eso está muy bien, ¿de acuerdo? Un profesor de estadística me dirá, Pablo Aranjo, hay otras cosas más potentes que el GRI para comparar modelos, te digo sí, pero en este caso en lo publicado fue con el GRI lo que lo hicimos. Este es para otra bacteria desnitrificante que es de la Chromobacter silocilans, igual, las mismas cuatro evoluciones temporales, biomasa, nitrato, la evolución del óxido nitroso y del nitrito, ¿de acuerdo? Fíjate que aquí en esta bacteria ya nos fallaban un poco las cosas, ¿no? Según el GRI pues va bastante bien, 269, está casi cercano al 3, hay que mejorar y podemos mejorar, claro, podemos seguir programando en el modelo. Bien, el primer IBM, luego dijimos, a ver, esto está muy pequeño, ¿no es cierto? Nosotros los ingenieros químicos nos gustan las cosas en grande, ¿verdad? Entonces nos fuimos a Quitumbe, en Quitumbe está la mayor planta de tratamiento biológico de agua para Quito, ¿sí? Lo que ustedes ven aquí es el reactor principal, ¿de acuerdo? Después de lo que es sacado de grasas, ¿no es cierto? flotación de grasas, pasas al reactor principal y aquí pues, bueno, no es tan clara la foto o la luminosidad del salón no nos deja, ¿no es cierto? Pero tienes la fase aerobia, ¿no es cierto? En este lado izquierdo del reactor y la fase anaerobia en el lado superior y en el lado inferior del reactor. Entonces dijimos, oye, podemos simular, intentemos simular utilizando un individual base models el reactor de Quitumbe. Fue lo que nos pusimos de la cabeza, ¿no es cierto? Los ingenieros químicos. Bien, y construimos este modelo. Lo que ustedes ven es la parte, lo que está en color azul es la fase aerobia, anóxica del reactor, anaerobia del reactor y lo que ustedes ven en color verde es la parte aerobia, ¿de acuerdo? Entonces, es un video lo que les tengo aquí necesito para no correr toda la simulación porque ya les voy a contar cuál es el problema. Y ustedes, no sé si se percibe arriba, cómo es el flujo que va pasando de los microorganismos por dentro del reactor, ¿no? Van cambiando lo que son concentraciones de nitrato, de amonio y de nitrito porque tenemos tres especies bacterianas dentro, ¿no es cierto? Una aerobia, una anaerobia y otra que es facultativa, por tanto compite entre los dos. Bien, pero aquí nos encontramos con un problema serio, el número de individuos. Nosotros simulamos en nuestras computadoras personales, decimos, guau, ya en un i5, como es la compu que me acompaña ahora, esto ya nos tomaba cerca de seis horas la simulación porque ya son muchos individuos, estamos tratando de simular un bioreactor grandote. Quitumbe son 100 litros por segundo de flujo de entrada, o sea, no es pequeño, es grande, atiende a 13 barrios en Quito. Entonces dijimos, ¿y ahora qué hacemos para que esto vaya mejor? ¿No es cierto? Necesitamos capacidad de cálculo. ¿Y quién tiene capacidad de cálculo? Estados Unidos. Entonces, en el proyecto número 26 que trabajamos en la Universidad Central, dijimos, muy bien, para julio de 2017 y vamos un User Proposal al Oak Ridge National Laboratory. Estados Unidos tiene cinco laboratorios públicos, es decir, financiados con los taxes, ¿de acuerdo? Y uno de ellos es el Oak Ridge National Laboratory. Es el primero, ¿por qué? Es el más famoso porque en Oak Ridge se hizo todo el uranio y el plutonio para las bombas atómicas de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, los americanos después de que se terminó la guerra dijimos, ¿qué hacemos con esto? ¿No es cierto? Y pues, desmantaron un laboratorio que no tienes idea. El presupuesto del laboratorio es 1.4 billones de dólares por año. ¿Sí? Bueno, entonces dijimos, ve, estos señores seguro que tienen capacidad de cálculo pero que te mueres. Enviemos una User Proposal y nos la aprobaron. ¿De acuerdo? Es para trabajar en Engine Based Models Microfluidic, cámaras de microfluido, ¿no es cierto? Para estudiar la transferencia del plasmido entre la Ecole y la Pantoia. Y nos dan 400 horas de uso del supercomputador. ¿De acuerdo? Es decir, abro la computadora y me puedo conectar con la supercomputadora de los americanos. En diciembre del 18, en diciembre anterior, fuimos a visitarles porque todo era contacto vía correo electrónico y pues nos dijeron sí, perfecto, ven adelante. Entonces, claro, primero te hacen conocer todas las instalaciones y nos llevaron a donde estaba Titan. Titan es el supercomputador que tienen, ya lo cambiaron. O sea, cuando nosotros llegamos y decían despídense de Titan porque ya lo vamos a cambiar, el actual se llama Summit y nosotros trabajamos de uno de los nodos de los clústeres de Titan que se llama Kates. Bien, este es Titan, ¿de acuerdo? O sea, es más grande que esta habitación solo la computadora. Bueno, comparemos, para tener una idea de la potencia de cálculo que nosotros necesitamos. Les voy a comparar mi computadora, ¿no es cierto?, con Titan. La mía es de 16 gigaflops. Esto es 16 por 10 de la 9 operaciones flotantes por segundo, ¿sí? Mientras que Titan va a 27 petaflops. Es 27 por 10 de la 15 operaciones flotantes por segundo. Una locura. Mi computador tiene un solo procesador, un i5 a 2.6 gigahercios. Titan tiene 300 mil nodos de trabajo. La mía tiene una sola tarjeta de video de 1.536 megas. Esa tiene 18 mil NVIDIA Keplers. De acuerdo, tarjetas gráficas que te hacen más rápida las simulaciones. Tengo 8 gigas. Esta tiene 710 teras de memoria en RAM. El modelo de los bichitos que les enseñaron en mi computadora tardaba 6 horas. Llevamos esto a Kates, porque el clúster que utilizamos es Kates, son 6 minutos. ¿Sí? O sea, ni punto de comparación. Entonces decimos ¡Wow! Bien. ¿No es cierto? El convenio son nuestro user proposal son dos años y pero tenemos firmado un convenio para cinco para seguir poniendo cosas ahí en el laboratorio. Bien. Entonces, en la visita nos llamó un par de grupos de investigación y nos dijeron ¿qué hacen ustedes en Quito? Pues hacemos modelos. Dice, ¿creen que podamos trabajar juntos? Sí. ¿Por qué no? ¿No es cierto? Entonces dice, verás, hemos visto que hay un problema, ¿no es cierto? Que ya hay muchas bacterias que ya son resistentes a los antibióticos. Entonces, se nos ha ocurrido, ¿no es cierto? De que es mejor que una bacteria le mate a otra bacteria. ¿Sí? Y como recién salió el famoso CRISCas9, no es cierto, deben haber escuchado del CRISP, ¿no es cierto? De esta proteína diseñada de que va y le corta en partes específicas del ADN, ¿verdad? Entonces, ¿qué tal si diseñamos, ¿no es cierto?, un microorganismo que vaya cargando este plásmido del CRISCas9, se lo pasa a la otra bacteria y la mate, es decir, matar una bacteria con otra. Entonces, nos dijeron, ¿creen ustedes que sus modelos puedan representar esto? Dijimos, sí, tontería. Es verdad, o sea, no es que te sientas y en 10 minutos lo hacen, yo sí, aceptamos el reto. Entonces, lo que hacemos en Quito, ¿no es cierto?, es escribir los modelos y se los envía a Estados Unidos y ellos hacen la parte experimental y lo comparan con la simulación. Entonces, lo primero que hicimos es el crecimiento de la E. coli, ese también es un video, ¿sí?, en placa, porque están trabajando en placa. Lo que ustedes van a ver son las colonias de E. coli, E. coli va a ser la que porte el plasma, el plásmido, o sea, la portadora, ¿de acuerdo? Se sabe bastante de E. coli, tú dirás, bueno, ¿y por qué haces en placa, Pablo, por qué no haces en bioreactor? Porque la experimentación que están haciendo en el laboratorio es en placa, ¿de acuerdo? Y la transferencia del plásmido es mejor en fase sólida que en fase líquida, ¿vale? Entonces, desarrollamos el modelo de E. coli, se lo compara con imágenes, porque en estos microfluidic culture chambers que tienen los americanos, son de 200 nanómetros por 200 nanómetros las placas en las que ellos cultivan, tienen los microscopios, las cámaras encima y les toman fotos. Entonces, se compara los resultados de nuestra simulación con las fotos que ellos van sacando y eso va hacia la inteligencia artificial. Para ver cuán se está ajustando el modelo a la realidad. Bien, hicimos el E. coli, dijeron, bien, muy bien, esto funciona, hagamos el siguiente, ¿sí? Y estos también dijeron, vean, verás que las bacterias se mueren, entonces, esta es una colonia y las que están dentro se están muriendo, ¿no? Porque no tienen tanto nutriente como las de afuera. Vale, muy bien. Luego dijeron, mí, ya tenemos la que va llevando el plásmido, ahora necesitamos la que se va a morir. Y dijeron, trabajemos con Pantoea, que es algo relacionado con la parte gástrica, ¿sí? Entonces, escribimos del modelo que es simplemente adaptar el modelo de la E. coli al Pantoea, tenemos la curva de crecimiento y dijimos, muy bien, ahora sí, que se junten las dos, ¿no es cierto? Y que le empiece a transmitir el plásmido a la E. coli a la Pantoea. Este es un video también, van a ver ustedes cómo van creciendo las colonias, ¿no es cierto? de las bacterias, ¿no es cierto? de la E. coli que va llevando el plásmido. Y la Pantoea, que pues no se ve, ah no, sí, ya aparece, la Pantoea está en color azul. Cuando se encuentran ambas, ¿no es cierto?, de las colonias, existe ya la transmisión del plásmido de la una hacia la otra y se va pintando en color amarillo. Acá arriba, por ejemplo, si le ven, se van pintando en color amarillo. Entonces, esas ya son infectadas, esas ya son infectadas y eso es lo que estamos haciendo ahora, ¿sí? Como les contaba, el convenio que tenemos activo con Estados Unidos son cinco años, estamos enviando un pasante por cada ciclo de primavera. Acaba de regresar nuestro primer pasante de allá, tres meses que le pagan los americanos, ¿sí? entonces es lo que estamos haciendo en la actualidad. Y ya estamos buscando el siguiente pasante para el siguiente ciclo de primavera dentro de la universidad. Y eso es. Bien. Muchísimas gracias. No sé si tienen alguna alguna pregunta. Sí, por favor. Si alguien desea preguntar, afectamos el micrófono, ¿no? Y vamos a estar con Pablo sobre todo estas inquietudes. Igual pueden utilizar el menti si quieren, porque hay personas, ya me ha pasado, de que dicen, no, uy, qué vergüenza, si pregunto a viva voz. Podrían igual utilizar el mismo código anterior, menti.com, código 908914, y escribir una pregunta de manera... ¿Qué tal, Pablo? Felicitaciones. Gracias. Liz, qué gusto verte tantos años. Igualmente, Pablo. Me recordó las clases que tenía cuando estaba en la universidad, el programa de crisis, el diseño de procesos y todo. Me alegro. Mi pregunta es si nos podrías indicar cómo puedes hacer estas modificaciones en los programas que nos presentaste. ¿Cómo puedes correr eso para enseñar el... acoplarle a tu... a tu característica del modelo? Ya, sí, muy sencillo. No me pregunta nadie por aquí. Sí. ¿Te parecen unas tres pelotitas para que... Correcto. ... a ti. ¿Alguien más? ¿Por esta vía? Tres vías. Voy a abrir uno de los modelos que tengo aquí para enseñarte Liz lo que me preguntas, ¿no es cierto? Yo pienso que este de aquí. ¿Qué porcentaje de semejanzas hay entre un modelo computacional con la realidad? ¿Qué porcentaje de exactitud existe? ¿Y qué tan viable es la aplicación de la tecnología industrial en el Ecuador? ¿Quiénes están aplicando ya esta tecnología? Y si existen campos de aplicación, ¿cuál crees tú que deberían ser ese campo a aplicar? Ya, gracias. Hasta allí, creo que... Perfecto. Ah, déjame ver la primera. Dice, ¿qué porcentaje de semejanzas hay entre un modelo computacional con la realidad? Esto depende de quién construye el modelo. Sí, tú puedes hacer tu modelo con una como con 500 variables. No por tener más variables, vas a ser más exacto con la realidad. Porque si sabes elegir las variables, ¿no es cierto? Tu modelo te va a representar bastante bien la realidad. Los modelos que hemos trabajado nosotros, pues, están representando bastante bien la realidad. Sí, o sea, no necesitamos tener 500 variables. Sino con un juego. El modelo de E. coli de Pantotea está basado en 8 variables. ¿Sí? En 8 variables que nos dieron los experimentales. Dieron, ve, esto... Sabemos que esto les afecta en el crecimiento. Esto por aquí. Son modelos que llevan la termodinámica por dentro. Por eso son tan potentes en la predicción que tienen. ¿De acuerdo? ¿Qué porcentaje de exactitud existe? Puedes tener con los IBMs exactitudes del 100% incluso predictivo. He visto modelos, por ejemplo, de crecimiento de árboles que te dan cómo se desarrolla todo el bosque, ¿no es cierto? En mil años. Y vas viendo cómo aparecen las especies. Dice, ¿qué tan viable la aplicación de biotecnología industrial en el Ecuador? Te puedo decir que se hace biotecnología industrial en el Ecuador, por supuesto. Tenemos aquí en Quito... Quitumbe no solo es un ejemplo. Es la más grande en Quito actualmente. Pero tienes 13 plantas más de tratamiento biológico en Quito que son pequeñitas. Eso es biotecnología industrial. Tienes industrias lácteas, ¿no es cierto? Quesos, quesos maduros, quesos semimaduros. Es biotecnología industrial. Cerveza, por supuesto que es biotecnología industrial. Levadura, levadura fresca para la panificación. Es biotecnología industrial. Sí, o sea, se puede aplicar. Por supuesto que se puede aplicar. Lo que pasa es que también hay que ganar confianza como profesionales. Porque pensamos que no sabemos. Y sabemos bastante. Y otra de las competencias que nosotros los profesores tratamos de transmitir a los estudiantes es... Sí, puedes. Por supuesto que puedes. Tienes que saber hablar, saber comunicar tus ideas. No tengas miedo. ¡Uy, qué dirán! No pasa nada. Por eso estamos para formarte. Se está aplicando esta tecnología. No sé a qué tecnología te refieres. A la modelización basada del individuo. Sí, la aplicamos en la universidad. Como te decía, nosotros escribimos los modelos y vamos... Y los mandamos a Estados Unidos para que ahí los comparen con la... Con fotografías tomadas de los estudiantes. Por supuesto que se aplica. Ya. Y está el tema de la velocidad. ¿Con qué velocidad es que se puede armar estos microorganismos? Esto es un dato que también nos han dado los experimentales, pero me han pedido que no se lo compartan. ¿No es cierto? O sea, porque hay muchas cosas por detrás. Los americanos son súper celosos de esto. ¿No es cierto? Es decir, por ejemplo, no les puedo enseñar todo lo que son ya las comparaciones del modelo con lo que es la realidad. La realidad, la inteligencia artificial y las fotografías, porque ya es... Que ya cae en otro campo. Por lo menos esperamos un par de papers sacar de esto, ¿no? Y una última pregunta por acá. Bueno, primero, pues, muchísimas gracias. Gracias. Fue interesante todo lo que nos has contado el día de hoy. Solo es una curiosidad mía. Sí. Nos presentaste tres ejemplos. ¿Cuánto tiempo les tomó al equipo de modelización desarrollar cada uno de estos ejemplos? Ya, a ver, el que más tiempo tardó, que son casi dos años enteros, fue el del simulador, del primero del bioreactor. Porque con esto fue mi tesis doctoral. O sea, la simulación de ese reactor fue mi tesis doctoral. La piscina de tratamiento de obesidad fue un trabajo de casi un año, de escribir el código hasta que empieza a funcionar. Y el trabajo del CRISP estábamos seis meses más o menos ya en esto. O sea, se va ganando experiencia. Ah, no quiero dejar de responder a la pregunta que me hizo Liz. Este es uno de los del de Dodo como tal. Te pasas de acá a la pestaña de código, ¿no es cierto? Y aquí puedes... Es que la verdad es que es un copy-paste. Seleccionas todo el código y ya te lo pasas a otro simulador. ¿Quieres agregar alguna variable, alguna modificación manualidad? ¿Cómo vas a correr ese código? Es aumentar líneas, Liz. Es aumentar líneas de código. Es codificar. ¿Quiero ponerle una variable de más? Le pongo. Y funciona. ¿Qué es lo que te dice? Ok. Ya. Sé que el tiempo es corto, pero quiero hacer la última... El último con ustedes. Estoy aquí. Por favor, conéctense. Al menti, ¿no es cierto? Para despertarnos un poquito. Exacto. Y cuéntenme cómo se sienten después de estos 50 minutos que he tenido la suerte de hablar con ustedes. Ay. Ay. Tres minutos, por favor. ¿Cómo se siente después de haber escuchado la... Este ID speech? Anonadado. Yo le digo a mis estudiantes... Yo le digo a mis estudiantes... Yo le digo a mis estudiantes... Yo le digo a mis estudiantes, si te gusta lo que estamos haciendo, ¿no es cierto? Tienes habilidades para la programación. Paso uno. Paso uno, entra a los tutoriales gratuitos que te encuentras de NetLogo. Entérate cómo funciona NetLogo. Paso dos, entérate cómo funciona R junto con NetLogo, que también es gratis en el internet. Y una vez de que tengas eso claro, las puertas están abiertas en la universidad. Para quien quiera visitarme, digan, oiga, que yo quiero hacer este modelo. Bienvenido, si se pueden hacer tesis conjuntas, estoy encantado. Tengo dos tesistas trabajando en la piscina de Waste Water Treatments. ¿Sí? Un minuto. Entonces ya les digo, pero eso sí necesito habilidades de programación. Si no sabes programar, nos tomamos un café, conversamos, te guían la tesis, pero... Parte del proyecto, nada que ver. Bien, interesante, intrigado, impresionado. Interested in others, gracias. Sleeping sometimes. Bien, gracias. Esto me ayuda para mejorar las futuras charlas. Científica, creadora, genial, impresionado. Orgulloso. Si sientas orgulloso, chicos, porque somos mentes ecuatorianas que estamos por detrás. Y yo estoy con ganas de formar personas. ¿Quieren venir? Vengan. Ya les voy a poner la dirección. No sé si ya copiaron mi dirección de correo electrónico. Me pueden encontrar en Facebook con un hashtag que sé crear soy central. O sé investigar soy central, sé innovar soy central. Como verán los que somos exalumnos de la central, les llevamos a la central en el corazón. Bien, Pablo, te agradecemos un millón por toda esta interesantísima charla que nos has dado, por este método tan, además, dinámico. Que nos dejas también ahí con muchísimas inquietudes y, bueno, ofrecimientos, ¿no? Ya saben, chicos, que estén interesados en seguir por esta línea. Pablo estará también abierto para poder estudiar algunas investigaciones. Y eso, queríamos justamente hacer una entrega de este reconocimiento, Pablo. Oh, muy amable. Bueno, por haber compartido ahora estos resultados, pero sobre todo por tu tesonera forma de ir tras las investigaciones, lo que nos va a hacer bien. Porque para eso están ustedes, chicos. Las ciencias de la vida son para eso, para generar mejores condiciones de vida. Y ahí está y nos has dado una charla, digamos, una forma de hacerlo de manera tan lúdica también. Y eso es la ciencia, ¿no? Así es. El amor por la vida, el querer hacer algo y tú lo has hecho de maravillas. Así que, siga adelante. Te agradezco mucho. Necesitamos a ti y a todos los que puedas formar. Inquietud, gracias. Oh, muchas gracias. Gracias, ¿no? Les agradezco mucho. Muy amables, gracias. Gracias.